Y seguimos en San Juan, donde el ministro de Salud, Daniel Rivera, expresó este domingo la necesidad de buscar solución al problema de las palturientas haitianas, tras considerar que un alto porcentaje de las que dan a luz en los hospitales dominicanos incide en los indicadores de la mortalidad materna. Durante un recorrido por el Hospital Regional, Alejandro Cabral, dijo que los servicios de salud deben ofrecerse a todas las personas, pero que el país no está en capacidad de asumir el gasto que representan las palturientas de forma ilegal que cruzan la frontera. Con respecto al Plan Nacional de Vacunación, el funcionario valoró la organización con que se ha desarrollado la jornada de inoculación en la provincia de San Juan.